la candidata al gobierno capitalino por el partido nueva alianza purificación carpinteiro anunció que se reunirá con alejandra barrales para presentarle sus propuestas explicó que el encuentro será con la candidata de la coalición por la ciudad de méxico al frente pues fue la única que aceptó hasta el momento su invitación mariana boy candidata del partido verde presentó su plan de acción a favor de la comunidad lgbtbtiqa que contempla la elaboración de estadísticas estratégicas para la población de ese sector también se refirió a la transversalización de las políticas públicas prevención y atención efectiva a las víctimas de violencia por razones de género la candidata independiente lorena osornio consideró alarmante que entre 86.9 por ciento y 96.7 por ciento de los ciudadanos se sientan inseguros en la capital del país en su cuenta de twitter la aspirante dijo que lo anterior se basa en la encuesta nacional de seguridad pública del instituto nacional de estadística y geografía por lo que propuso tomar medidas ante dicha situación el candidato del partido revolucionario institucional michael arriola asistió al cierre de campaña de los candidatos de la delegación gustavo amadero ahí señaló que en esa demarcación ya es deporte invadir predios pero esa práctica se acabará en su gestión porque meterá a la cárcel a cualquiera que invada un predio o una casa advirtió que también se tiene que regularizar la propiedad porque mucha gente en la ciudad no tiene escritura pues a las autoridades no les conviene que la gente tenga su casa la candidata de la coalición por la ciudad de méxico al frente alejandra barrales delineó su plan maestro de seguridad que incluye entre otros la creación de una policía encubierta denominada guardianes del transporte además la creación de una unidad especializada para combatir el narcomenudeo y un registro criminal así como de una policía rosa para perseguir de oficio y erradicar el feminicidio claudia sheinbaum pardo no registró actividades proselitistas sin embargo a través de su cuenta de twitter escribió este 1 de julio juntos haremos historia muchas gracias a todos los que han participado en este proyecto gracias por todo su esfuerzo y dedicación el candidato de la ciudad de méxico del partido humanista marco rascón se sometió a la prueba del polígrafo por invitación de un diario aclaró que accedió a la prueba en un acto de congruencia a su trayectoria y valores ideológicos y políticos en el activismo social así como su paso por el servicio público notimex